Por haber mentido, Carmen, voy a decir algo que por ahí me estoy saliendo un poco de... No lo pactado, no lo pactado, pero teléfono en mano, pude ver apenas, no me metí en la intimidad, él me lo mostró, y escuchar a sus tres hijos, audios de apoyo, mensajes de apoyo, los hijos, sobre todo el mayor, Axel, que vive también en el exterior, no ve la hora de venir a declarar, no ve la hora. Alex está en comunicación constante, es más, yo cuando entro al hotel hay un parque muy lindo, muy grande, y yo voy entrando derecho por un caminito que hay a la puerta del hotel, y escucho la voz, porque es inconfundible, él estaba en la parte del césped, en un sillón, haciendo una videollamada con el hijo, entonces yo lo escucho y digo, en vez de entrar al hotel me quedo acá, me asomo, le hago así, y me alejo para que siga charlando, y él me salió de... ¿Con qué hijo? ¿Con Alex? Con Alex, con Alex, porque él le dice pela, le dice pela, ¿qué haces, pela? Y yo escuchaba... Esa era igual, esa era igual. ¡Qué es eso, grosso! Entonces, él estaba hablando en videollamada, yo me alejo, me quedo un toque ahí, ellos cortan, y ahí es donde el viene, me saluda, e ingresamos al hotel. ¿Puede ser que los hijos estén bien con las dos partes? No. Porque ayer Mariana...